Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal y es que este video es super cortito solamente para informarles todo lo referente que Kolf ha dado a conocer en las últimas horas referente a su nuevo proyecto con canal 3 y es que esto no te lo puedes perder ya que hemos estado esperando tanto y el día ha comenzado, así que chicos esto no se lo pueden perder contado por el mismo y no olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas, hay que darle buenos y más chicos, comenzamos y tal como lo he anunciado al inicio del video finalmente Kolf fue presentado en el programa matutino de canal 3 como el nuevo actor de esta casa televisiva y para ello también de a conocer distintos detalles como por ejemplo que lo que tendrá junto a esta casa televisiva serán muchísimos proyectos entre ello está el proyecto de next stage que será un concierto muy completo, habrá canto, baile y muchísimo más y todo esto estará disponible a través de la aplicación de canal 3 plus y lo más importante que también estará disponible para los fans internacionales, eso quiere decir que también han pensado en nosotros y es que chicos Kolf se veía realmente lindo en el programa matutino, recordemos que hoy tendrá muchísimos programas y el más largo ya se acerca, también habrá un conteo regresivo pero en esta ocasión ya pudimos saber todo lo que tiene preparado y es que pudimos ver el detrás de escena de todo lo que sucedió detrás de la filmación para su primer photoshop donde él ya es presentado oficialmente como el artista de canal 3 y es que ve todo lo que está dando chicos y es que desde el principio ya nos han dado una probada de todo lo que se viene así que vamos a ver un poquito desde detrás de escena bien y tal como lo pudimos ver golf se ve realmente elegante y es que ya podemos decir que nuestro amado golfito está demostrando todo su talento nos está demostrando toda su madurez profesional y es que ver como lo presentaron como el nuevo artista que ha firmado contrato ya es miembro oficial de la casa televisiva y este detrás de escena que nos ha dejado boogie abiertos verdad esto nos hace sentir muy orgullosos sobre todo porque lo hemos visto desde cuando inició, cuando quiso dar sus primeros pasos y ahora lo vemos consagrarse como un artista reconocido de esta gran casa y bueno chicos en el programa matutino dijeron muchísimas cosas interesantes y también pudimos notar a nuestro amado golfo un poquito nervioso pero eso no importa porque nos alegró muchísimo así que vamos a ver un poquito de lo que se dijo ¡Oh! ¿No hay algo más que me ayude? ¿Hay algo más que me ayude? ¿Hay algo más que me ayude? ¿Hay algo más que me ayude? Ahora, no puedo decirle. ¿Puedo decirle? ¡Puedo decirle! Nóm, vamos a ver con el concepto de mi proyecto. Vamos a ver con el 3 Plus. Si me dice el 3 Plus, antes de ir con el proyecto Nóm. El 3 Plus es el proyecto de mi proyecto de mi proyecto de mi proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Le hay algo más real. Q h ¿Por qué? Entonces tenemos 3 Plus Premium. Falando en la serie de� Grand attendant que está장ando el peguaje y comienzo de J.E.C.S.E.S.H.E.S., y.E.C.S.H.E.S. y.E.S.H.E.S. Gracias por ver el video. y bueno muchachos ya tenemos conocimiento de todo lo que se viene él nos traerá ese hermoso next stage que es el nombre de su primer proyecto con canal 3 y este chico se llevará a cabo desde el 2 de abril que estará disponible por la aplicación oficial recuerden que también está pensado para los fans internacionales así que chicos esas son las últimas novedades referentes a nuestro amado golf y estoy seguro que muchos de ustedes también están esperando con muchísima emoción ese conteo regresivo y que nos sigan revelando más de las sorpresas que nos tiene preparado golf dentro de canal 3 así que chicos déjenmelo saber todo en los comentarios y ya podemos sentirnos muy muy contentos de todos los logros que está teniendo golf y lo que se viene seguramente será más en grande así que déjenme saber ustedes qué piensan acerca de este detrás de escena y también de la gran sorpresa que nos ha dado con su nuevo proyecto dentro de esta casa déjenmelo saber todo en los comentarios hey espera aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal continuamos y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video no olvides suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao